Maite Perroni detalló cómo sufrió un accidente mientras Paul Danze en las grabaciones de Tríada. Se vienen unos meses de mucho movimiento para Maite Perroni tanto en su vida personal como en el ámbito profesional. La cantante y actriz de 39 años transcurre su sexto mes de embarazo y en el medio realiza la promoción de su nueva serie, Tríada, que ya se encuentra disponible en Netflix. Durante la promoción de la serie en la que realiza tres papeles al mismo tiempo, Maite Perroni ha contado lo que tuvo que atravesar por su insistencia de realizar sus propias escenas de riesgo sin el uso de dobles, a pesar de que la producción tenía preparada a una actriz que podía hacer esas partes peligrosas. Debido a que ella misma exigió hacer todas sus escenas sufrió un accidente mientras realizaba un baile de Paul Danze. Dichas artes escénicas requieren de una capacidad física extraordinaria y mucha fuerza para mantenerse en estos tubos metálicos que se encuentran en muchos sitios nocturnos. Maite entrenó para poder ejecutar sus escenas en el Paul Danze y fue así que sufrió dos fuertes lesiones que interrumpieron su trabajo. Durante el rodaje de la serie a finales del 2021 y principios del 2022, fue un reto porque durante el rodaje, entre octubre y diciembre de 2021, que estuvimos en la preparación y los ensayos, me esglincé un pie y cuando estábamos ya filmando, en febrero de 2022, me esglincé el otro pie. Fue un desafín en todos los sentidos, en lo físico, lo emocional y psicológico. Dijo la integrante de RB Grande D, según reseña de Telemundo. Maite Perroni añade que estas situaciones te confrontan y te hacen ver hasta dónde estás dispuesto a dar y lograr. Se estima que la protagonista de Triada vaya a dar a luz entre los meses de abril y mayo. Justo a mitad de año iniciarían los ensayos para la gira que traerá de vuelta a los escenarios RB Grande D.